Personas me escribieron preguntándome como un profeta mayor en el continente, apóstol, profeta Ronnie, que es lo que sigue, hacia donde vamos, entonces el Señor como respuesta a esto me dio siete puntos primeros, número uno Dios nos dice que tenemos o vamos a tener que desarrollar una rápida práctica y específica batalla espiritual cibernética territorial, vamos a tener que entrar desde nuestras casas mientras dure estas restricciones, a orar con las manos impuestas sobre los hospitales donde está nuestra gente enferma o la gente en estudio, en análisis, vamos a tener que orar por las zonas de gobierno que están siendo confrontadas y sacudidas, segunda cosa un ungimiento profético territorial inmediato se nos viene, también una tercera cosa estamos desarrollando, activando una poderosa obra social, las iglesias en el país y en el mundo deben aprovechar esta instancia para bendecir personas a través de alimentos, a través de la vía, de la obra social se pueden ganar muchas familias para Cristo, muchos miembros de familias que no han vuelto a la casa de Dios o que le dieron la espalda al Señor pueden ser alcanzados con el poder del evangelio y la salvación, si tan solamente ellos ven que la iglesia extiende sus brazos, que la iglesia se mueve para bendecirle de manera súper especial y lo que está pasando en el mundo es Dios empujándonos a entrar en el ámbito tecnológico, en el ámbito cibernético y las iglesias deben comenzar a preparar sus templos o sus altares o algún lugar, algunas zonas de sus oficinas para preparar mensajes vía Facebook online, mensajes de texto especiales, mensajes de audio, mensajes de video, convertir nuestras iglesias en centros de producción. La quinta es una programación muy pronta de muchísimas reuniones online, de muchísimas reuniones virtuales, de cultos o seminarios a través de la internet para ustedes, para edificarle y para edificar a las naciones también, la iglesia debe ser centro de producción, pero muy pronto tenemos que hacer una programación ya específica para que la gente pueda saber, como si fuéramos enormes canales de televisión, cadena de televisión, como lo ha sido para nosotros enlace por muchos años, así las iglesias tendrán que establecer su programación con programas de audio, programas de video, programas online, programas virtuales para llenar el mundo del evangelio. Número 6, como parte de esto tendremos que tener una agenda con múltiples actividades evangelísticas, vamos a tener que en esa programación hacer reuniones evangelísticas para que se conviertan en las casas, para que la gente a quien se le comparte el link o se le comparten los datos para que vea la programación puedan recibir a Cristo en su corazón. Y la número 7 sería una seria y responsable preparación del liderazgo de ustedes familia, de ustedes ancianos, de ustedes diáconos, hermanos que ayudan en la administración de sanidad interior o de liberación, los vamos a requerir porque va a venir una avalancha de personas, quizás no todos a la vez, pero van a haber necesidad de consejería, de oraciones, porque lo que está sucediendo está golpeando familias en el campo económico, en el campo de lo físico y vamos a requerir de una preparación del liderazgo de una manera especial para que cuando aparezca la gente podamos estar ahí para orarles, para bendecirles, para aconsejarles, para animarles. Bueno, esta es parte de la visión apostólica que Dios nos dice que debemos compartir y se me quedan en el papel siete cosas más. La cosa número 8 que tenemos que tener muy en cuenta es la oportunidad que Dios nos permitió de tener la iglesia en las casas. Vamos a tener que implementar proyectos y seguirnos reuniendo en las casas. La otra cosa que es muy bueno tener en cuenta y usted tenga mucho cuidado es que usted debe haber sido, como yo, parte de los que le han enviado mensajes mentirosos, mensajes que parecen verdad, pero que cuando uno los confirma y los comprueba se da cuenta que tienen una astucia quienes hacen esos videos, quienes mandan esos mensajes escritos, porque hay una tendencia de la gente de buscar lo malo y pasarlo inmediatamente, que esto sea un aliciente para que no propaguemos malas noticias, para que no propaguemos mensajes sin confirmar y sobre todo para que tengamos mucho cuidado. También una cosa que ha sido muy importante es que al estar en casa usted y yo hemos retornado a la lectura de la Biblia. Espero que haya sido tan profunda y tan poderosa que usted haya ya leído los Salmos, leído el Nuevo Testamento, si no, todavía nos quedan un par de semanas, cuidado si no más, para estar en casa vamos a retornar a la Biblia. Léala en casa, esto es importantísimo, el número 11. El número 12 hemos visto como congregación, como ministerio, lo que significa la fortaleza de la enseñanza de los fundamentos financieros. Todo lo que usted aprendió y lo que yo aprendimos de dar, de diezmar, de ofrendar, de dar primicia, de sellar la palabra, no lo podemos dejar. Es lo que nos está sosteniendo para seguir adelante en el ministerio y lo que va a hacer posible que usted siga adelante. Y número 13, tenemos que entender cómo pasó hace unos días, una noche de gloria, una noche de decretos que ustedes en su casa y nosotros en las nuestras, lo hicimos junto a hermanos de muchos países, una noche de gloria, porque aprendimos la efectividad del poder del decreto. Sigan decretando bendición, sigan decretando la muerte del virus COVID-19, sigan decretando la caída de cualquier enfermedad en el país y en las naciones, sigan decretando la protección de Dios, el abrigo del Altísimo, sigan decretando proféticamente la provisión, la prosperidad, no solamente en el plano natural por los salarios que han de venir, sino por fuentes milagrosas, por fuentes sobrenaturales, que Dios los sature a ustedes y sature la iglesia de bendición. Y número 14, enfatizarles una vez más lo que Dios nos está enseñando, que Dios es el que hace la diferencia entre la gente sin Dios y la gente con Dios. Oígame, el Dios del cielo es el que hace la diferencia. Así que amados hermanos, les he hablado como apóstol, no una predicación, sino para que tengan visión, para que sepan en qué estamos, hacia dónde vamos y cuando nos vayamos reactivando en cultos pequeños de 20 personas, de 50 personas, muchos al día, las reuniones online, ser fiel para garantizarnos la bendición de Dios, apoyar la obra social con ofrendas especiales, con alimentos para ser repartidos entre los necesitados, desde luego primeramente los de la familia de la fe y luego a otras personas que podamos ayudar. Entonces recibe esta palabra como visión, nutrición de la visión apostólica de la casa, en virtud de que te están hablando los pastores y los ministros también. Y que el Señor te bendiga muchísimo.